Mi mamita dice que no quiere, y yo vaya pa' la rumba buena, que dice que allí va la que tenga más bonita de brindar, más bonita de brindar, que ya baila como Toculele, que vuela como Mariposa, que dice que ya no se reposa, cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar. Mi mamita dice que no quiere, y yo vaya pa' la rumba buena, que ya baila como Toculele, que ya baila como Toculele. Mi mamita dice que no quiere, y yo vaya pa' la rumba buena, aunque ese te rompiera, que yo vaya pa' la rumba buena, que ya baila como Toculele, que ya baila como Toculele, que La Página Sonida La Página Sonida La Página Sonida